¿Nota usted algo raro en estampas como esta? Las que antes fueran las canteras más prolíficas del fútbol mexicano están dejando paulatinamente su labor de forjar jugadores y se están uniendo a la avalancha de la liga de tener en sus filas a naturalizados que no necesariamente ocupan un puesto relevante en el equipo Ya no hablar de América y Tigres con sus 10 no nacidos en México y otros varios equipos que tienen la misma cuota ni del Cruz Azul que con la posible alta de Federico Carrizo podría ser un cuadro de foráneos y que lo harían el plantel menos mexicano del torneo Aquí lo preocupante es que tanto los Pumas como el Atlas han hecho lo mismo y les ha traído pobres resultados Los felinos tienen 8 no nacidos en México Darío Verón, Gerardo Alcova, Silvio Torales, Fidel Martínez, Ismael Sosa, Matías Britos, Dante López y Daniel Udueña que en este inicio de torneo llevan un partido ganado y otro perdido El torneo pasado también con 8 foráneos no calificaron a la liguilla y en el cuadro titular de Guillermo Vázquez solo la mitad de ellos son titulares De canteranos ni hablar en este semestre Los debutantes hace medio año Omar Islas y Daniel Gallardo ya solo juegan en Copa y para remontarse al último consolidado hay que voltear a José Van Ranking Por su parte los zorros podrían tener 11 no nacidos en México entre Pinto, Garza, Kahneman, Baloy, Leao, Vergesio, Arizala, Loboa, Caballero, Tabó y otro posible atacante que aún buscan Por una lesión la academia perdió a su baluarte de caza Alfonso González para el inicio del torneo y Gustavo Matosas ya ha hecho mano de todos sus extranjeros a excepción de Baloy y pocos canteranos pues entre Carlos Arriola, Juan Pablo Bigón y Daniel Álvarez suman apenas 152 minutos y ninguno ha repetido en los dos partidos Los rojinegros también han ganado uno y perdido otro juego y ni con foráneos han podido superar su barrera en años de los cuartos de final Es la realidad de una liga cada vez más cosmopolita que ya afectó hasta a los productores de jugadores mexicanos en el fútbol nacional y lo peor es que ni siquiera eso les ha traído buenos resultados